Estas cumbias Si los mandamientos dicen, porque a los miedos nunca siete, ni quien te lo dejó por ti Encontra por este sureste, encontra por este sureste Maluma tú tienes que comprender, que yo soy el negro más alto son Si te corren tus abuelas, te hablas niñas para casarlas, el derecho de vivir Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón Lo mejor que se le cae, lo mejor que se te tra, lo mejor que se te tra, lo mejor que se te tra, porque se me va a cambiar la punta no, 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 se las toman para la moneda no va bien no va bien no va bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!